Buenas tardes. Continuando con la agenda del área de desarrollo para hoy jueves, tenemos la conferencia de PHP y JavaScript con Vladimir Ávila, uno de los fundadores de la comunidad de PHP en Colombia. Los dejo con Vladimir. Hola Luis, gracias, buenas tardes a todos. Esperamos aquí dos segundos mientras se organizan. Bueno, buenas tardes. Como dijo Luis, mi nombre es Vladimir Ávila y colaboro bastante en la comunidad de PHP en Colombia. En la tarde de hoy vamos a ver cómo se ejecuta JavaScript y PHP en el lado del servidor de manera transparente. Es más o menos parecido si han leído algo de Node.js, pero enfocado desde la parte de PHP. Asumo que todos conocen PHP, ¿verdad? O sea, por lo menos de día, de noche, de manera infiel, todos. ¿Cierto? Bueno, vale. Entonces, comencemos. Bueno, primero que todo, pues para las personas que no saben qué es un motor de JavaScript, el motor de JavaScript es el que se encarga de todas las peticiones de JavaScript, pasarlas a lenguaje de máquina y dependiendo las instrucciones que se le hayan dado, me genera una respuesta. Pues eso es lo que vemos en el primer slide, la aplicación me genera una llamada a la API, el motor de JavaScript me da una respuesta y ya, eso es lo que se me muestra en la aplicación. Normalmente y comúnmente están embebidos en los browsers, en Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari y normalmente, tradicionalmente, son los que están basados en el estándar ECMAS 262. Este estándar es el que me dice, que no sé, el operador en JavaScript identical es el igual, igual, igual. O sea, eso no lo hace de por sí el navegador, sino pues el motor de JavaScript que lleva embebido el browser, pues respeta el estándar, que en este caso es ECMAScript o ECMAS 262 y pues ahí es donde está todo, pues, como se trabaja por dentro del motor de JavaScript. Esto es prácticamente un motor de JavaScript así a nivel rápido. A nivel de motores de JavaScript, ¿qué tenemos? Hay motores de JavaScript para todo. Tenemos Impact.js, que pues prácticamente es un motor de JavaScript para peticiones en temas de juegos. También tenemos SpiderMonkey. SpiderMonkey es el motor de JavaScript que utiliza Firefox y la Fundación Mozilla para todos sus proyectos. Si han escuchado, hay un motor de base de datos que se llama MongoDB. MongoDB también trabaja con SpiderMonkey. Bueno, y finalmente tenemos el motor de V8, que es el motor que actualmente es uno de los más utilizados, al cual también MongoDB, que es un motor de base de datos, se va a pasar a este motor de V8 de Google. Google lo desarrolló hace un tiempo, prácticamente cuando salió Chrome. Si todos recuerdan, Chrome tuvo mucha acogida porque Chrome era demasiado rápido. ¿Cierto? Esa magia, esa rapidez, se hacía con V8. ¿Quiénes crearon V8? Pues, repito, Google y fue un agente muy inteligente que hizo algo muy bueno. Y a partir de ahí comenzaron a salir Node.js. Comenzó a salir también varios motores de base de datos no SQL. Que, pues, cuando uno habla de motores de base de datos no SQL, uno también habla de rapidez. Y eso es una de las prestaciones que nos da V8. Bueno, repitiendo, la gente de Google fue muy, muy inteligente y generaron algo que se llama V8. Esto está liberado bajo licencia VSD. Actualmente estamos en el motor V8 en la versión 3.58. Uno puede trabajar el motor V8 stand-alone o uno lo puede embeber dentro de sus propias aplicaciones como lo hace Node.js o como lo hace Firefox, perdón, como lo hace Chrome. O sea, el principal uso para que ustedes lo referencien, Node.js es algo que me permite ejecutar JavaScript de manera muy, muy rápida, embebido o de manera stand-alone. ¿Bien? Miremos una petición sencilla. ¿Qué es lo que ocurre en el servidor a grosso modo y muy por encima? PHP, obviamente, en el lado del servidor. En el número uno, el cliente hace una petición. Esa petición llega a PHP. PHP la baja al Send Engine. El Send Engine me la baja al lenguaje máquina. Mira cuáles son las funciones afectadas. Me genera una respuesta y eso es lo que se me va vía respuesta al cliente. ¿Cierto? Eso es lo que conocemos todos por el típico PHP. Una petición que se hace vía servidor y nada, me va a generar una respuesta a PHP propiamente. ¿Qué es lo que pasa cuando utilizamos también JavaScript en el lado del servidor con PHP? Nuestro cliente hace una petición, como lo vemos en el número uno. En el número uno punto uno, esa petición viaja a nuestro driver, bueno, a nuestra extensión propiamente de V8. Nuestra petición de V8 mira qué debe hacer y me da una respuesta a mi motor de Send. Y mi motor de Send me lo sube a PHP y me da una respuesta que se le da al cliente. Más o menos esa es la gráfica muy por encima de lo que pasa cuando se hace una petición y se está trabajando con JavaScript en el lado del servidor cuando se tiene instalada la extensión. La extensión propiamente para trabajar con PHP del lado del servidor se llama V8.js. Entonces pues para que la tengan en cuenta y ya vamos a mirar cómo se instala y cómo se puede trabajar y qué se puede hacer con ella. Bueno, cuando uno lee la teoría a uno siempre le dicen, bueno, otra cosa que se me estaba pasando, uno puede instalar el motor V8 si quieren hacer pruebas en Windows, en Mac, en Linux, en cualquier, pues en la mayoría de sistemas operativos y no tienen ningún problema. Bueno, ahora vamos a ver cómo sería la instalación del motor de la extensión de JavaScript V8 en PHP en nuestra máquina. ¿Cómo la compilamos? Toda la teoría a uno le dice solamente haga la siguiente línea. sudo pelc install channel pelc.php net v8js 0.13. Pero pues como raro a uno nunca le funciona cuando uno va a tratar de compilar algo, no sé si lo han hecho. pelc se puede decir que es el repositorio de extensiones para PHP. Yo hice una instalación limpia para tratar de instalar mi extensión de JavaScript y pues todo lo que ven atrás, todo lo que ven hacia abajo, perdón, es todo lo que tuve que instalar para que la extensión de JavaScript V8 me corriera sobre PHP. igual pues no es nada del otro mundo, pues desde el administrador de software de Linux de Ubuntu lo pude hacer y solamente decía que necesitaba y pues iba instalando el paquete. Pero pues digamos estas cosas no están documentadas formalmente, sino solamente hasta donde llega la documentación es lo siguiente. Acorra la primera línea con sudo y pare de contar el canal y el nombre de la extensión y listo. Esta extensión que tengo instalada en mi máquina es la que salió hace 15 días. Esa es compatible con PHP 5.4, la versión 0.12 no es compatible con la versión de PHP 5.4. Generaba algunos problemas de desbordamiento y temas de eso. Bien, pues como vemos, necesito compiladores de C++, el PHP Peer, la librería de V8, que es el tercero subiendo, y pues algunas librerías más que se necesitan para que compile la librería de V8. Cuando nosotros hablamos de V8, cuando hablamos de JavaScript en el servidor, hablamos de performance, hablamos de rendimiento. Cuando estamos ejecutando JavaScript en el lado del servidor, no se consigue una velocidad, como quizás lo habló mi compañero esta mañana de Falco PHP, como la de C++, pero se consigue una velocidad suprema casi a la de un compilado. La gente de V8 lo que hizo fue un motor que me ejecuta cualquier sentencia, cualquier cadena string larga, no sé, línea de comando, cualquier script de JavaScript, y me lo ejecuta de una manera muy rápida y muy óptima. O sea, el performance con el motor, especialmente de V8, es muy, muy rápido. Hay varios test, hay varios benchmarks, recordando el motor de Firefox, que se llama Spider Monkey, y V8, y hay varios benchmarks de los dos motores que se podría decir que son los líderes en el mercado, y V8 le gana como por un 12, 13%. Entonces, pues son temas importantes que hay que tener en cuenta, que V8 es el motor de JavaScript leader, V8 es el motor que se tiene, pues que está trabajando muchos motores de base de datos no SQL, V8 es el motor que trabaja Google, y cuando hablen de Node.js, a un nivel un poco más avanzado, tienen que hablar de V8, ¿bien? Bueno, hasta acá preguntas, no sé, pues vamos a iniciar con unos demos, no sé, ¿todos perdidos? Esa risa dudosa me hizo que sí. No, ¿todo bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo ahorita ya en mi máquina tengo configurado PHP 5.4.4, esa es la última versión, si no estoy mal, y tengo también instalada la librería de V8 para JavaScript, V8.js. Normalmente la extensión, si usted mira la documentación en php.net, prácticamente tiene cuatro métodos, un método que me ejecuta una cadena string de JavaScript, otro método para crear extensiones, otro método para ver qué extensiones tengo registradas de JavaScript. Las extensiones de JavaScript podría decirse que son como librerías de JavaScript, ¿vale? Como includes, hablando en términos de PHP. Bueno, ¿qué más? Y tenemos dos extensiones de manejo de excepciones y el error, pues. Y ya no tenemos más. Con eso nos bandeamos más o menos. La extensión todavía está en beta. Pues démonos cuenta, está en la versión 0.1.3. La última versión, que es la que tengo instalada, salió hace 15 días. Entonces, pues, hagamos un pequeño demo. No. Es diferente. O sea, el motor que hace posible que Node.js funcione es V8. ¿Listo? V8 va a estar instalado en mi máquina. Yo tengo también instalada en mi máquina la extensión que me hace hablar de manera natural de la mano PHP y JavaScript en el mismo servidor. No hay Node.js. ¿Me explico? O sea, es decir, yo voy a ejecutar código JavaScript en el lado del servidor utilizando la extensión que me sirve de puente para trabajar con el motor base que trabaja Node.js. ¿Vale? O sea, aquí lo importante no es con qué. Lo importante es el motor. Y el motor es lo que me da la velocidad. El motor es lo que me da el rendimiento. Y el motor es V8. ¿Bien? O sea, no vamos a ver Node.js porque los dos son lenguajes de servidor. Pero, pues, propiamente lo que vamos a ejecutar es JavaScript. Y el JavaScript bajo el motor de V8 es lo que me da el performance que todas las aplicaciones y todos los clientes buscan. ¿Bien? Bueno, pues, ya que tengo aquí abierta la página, esta es la página del recurso en PEC. Esa es la última versión. Como se pueden dar cuenta, pues, si le damos en detalles, creo que esta salió hace exactamente hace 12 días. No, miento. Espérame. No. Bueno, aquí están arreglando unos bugs de 5.44 o X. Y si miramos acá, dame un segundo. Bueno. Esta es la página de la extensión que voy a cargar en PHP o que, pues, previamente ya tengo cargada. Miremos la extensión cargada acá. Bueno. Tengo mi configuración normal de Apache, pues, PHP 5.441. Creo que es más o menos de las últimas, si no es la última. Me encuentro... Acá la tenemos. ¿Yo qué hago? Cargo la extensión primero en PHP. Esa extensión es la que me va a poder ejecutar código JavaScript desde el lado del servidor utilizando el motor V8. ¿Listo? ¿Claro ahí? Pues, acá me dice cómo lo estoy trabajando. Tengo la versión de V8 JavaScript Engine 3.1.822. Y la versión de mi librería, de mi extensión, es la 0.3. ¿Hasta ahí estamos claros? Los pasos que yo les dije, era para poder instalar la versión. Y, pues, luego usted viene y en el php.ini, bueno, agrega la línea V8js.so, si está en Linux. Y ya. Pues, aquí ya debería poder hacerme cargada o reiniciar el Apache. Bien. Es... ¿Cuál? En el... No, pues, donde... Para que me... Para cargar la extensión es el archivo php.ini. O sea, ahí es donde yo cargo la extensión. ¿Vale? O sea, ahí es donde le digo V8js.so. Ahí es donde cargo la extensión para que se me muestre ahí y yo pueda hacer lo que vamos a hacer. ¿Cómo se ve el código? No, no se ve mal. ¿Sí? ¿Se ve bien? Más o menos. Entonces, creamos... Tengo una clase normal, una clase que todos entendemos en php. Tengo unas variables públicas, unas privadas, una variable protect. Un método que se llama myTest. Y recibe tres parámetros. El parámetro c, por defecto, recibe el parámetro nulo. Y lo que hago es hacer un vardam a los argumentos que llegaron a la función. Hasta aquí, hasta la línea 13, es código php. Creo que nadie... No debería saber muchos problemas con eso. ¿Qué tenemos acá en la línea 15? A, pues llamémoslo A. A es igual a new v8js, que viene a ser mi librería de javascript para el motor v8. Bien. De esta manera, así es como yo creo un nuevo objeto. Se puede decir que pasándoselo a mi motor de javascript. ¿Cómo lo hago? A, llamo el objeto como yo quiera llamarlo, es igual a new testing. Donde este constructor viene a ser el nombre de la clase. En este caso, testing. Vamos a comentar acá este par. Entonces, yo les hablaba de cuatro parámetros generalmente. Lo que nosotros hacemos, pues la más fácil, es con el método executeString, lo que hace es ejecutarme en lado del servidor el javascript que le estoy diciendo. Es decir, si le digo A más 1, bueno, 1 más 1 es igual, me va a retornar el 2. ¿Sí me explico? Cuando uno ejecuta javascript en el lado del servidor, se tiene que olvidar prácticamente por completo del DOOM. No hay alert, no hay document object model, pues porque todo se ejecuta arriba. No hay browser como tal. Todo lo que uno hacía en javascript de Great Console, para que en la consola del navegador me apareciera en esta parte. Acá, pues acá estoy utilizando Firebook, perdón, para que me apareciera en esta parte, no se puede hacer el debugging así, porque el javascript se está ejecutando arriba, en el lado del servidor. Bien. Continuemos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? executeString. La forma como yo paso variables de PHP al javascript que voy a ejecutar, es de la siguiente manera. PHP, punto, el nombre de mi objeto, punto, el nombre de mi función que quiero ejecutar. En estos momentos le estoy pasando el argumento 1, el argumento 2, y pues el argumento C no lo estoy pasando. Y le estoy diciendo que prácticamente me vaya a emular como si me lo estuviera generando en test1.js. Este parámetro es opcional, el segundo parámetro que vemos acá, después de la coma, es opcional, no es necesario. Quizás nos sirve más para temas de hacer debug, pero pues el debug también es algo un poco complicado por ahora. Si ejecutamos esto, pues prácticamente lo que debe hacernos es hacer el vardam de las variables que están llegando allá. Argumento 1 y argumento 2, pare de contar. ¿Sí? Más o menos está claro. En estos momentos lo que hice fue pasarle argumentos de PHP a una, y ejecutar prácticamente una clase de PHP en javascript. Hay algo que cuando uno está comenzando con este tema, o pues igual todos estamos comenzando porque realmente es muy nuevo. Hay cosas que afectan el performance cuando uno ejecuta javascript desde PHP en el lado del servidor. Todas las entradas, es decir, cuando se inicializa un script o cuando se finaliza un script, eso es muy pesado. Se puede decir que ese parseo, ese primer parseo para cargar las cadenas es pesado, pero ahí para adelante es muy rápido. Ahorita vamos a ver unas comparaciones donde hacemos, no sé, como el 10, 20% más rápido PHP, pues utilizando javascript del lado del servidor desde PHP, y también vamos a mirar qué cosas, o pues, algunas cosas que uno cae en cosas que no debería hacer, y que hacen que al contrario de obtener mejor rendimiento, hacen que uno obtenga peor rendimiento utilizando javascript del lado del servidor desde PHP. Hasta aquí más o menos entendido, lo que hago es pasarle una cadena a mi motor de V8, una cadena de javascript, una secuencia de scripts de javascript, para que me los ejecute PHP en el lado del servidor, utilizando el motor V8. sigamos que en este otro ejemplo, creo, espérame, ah, ok, denme un segundo. Bueno, vamos haciendo entonces los benchmark de una vez. Tenemos este otro ejemplo, index2.js.php. Como vemos acá, pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy cargando un archivo que se llama nombres. Mi archivo nombres, pues es un archivo que tiene muchos, muchos nombres. Yo lo que voy a hacer es detectar el primer espacio, partir la cadena desde javascript, y ejecutarla desde javascript, pero desde PHP. Ya lo miramos. Vamos también a hacer el benchmark de esta parte, pues, para que miremos qué es lo que no se debe hacer. Porque, si no sabemos qué es lo que no se debe hacer, pues, la vamos a embarrar y, en vez de obtener mejor rendimiento, vamos a bajar en el rendimiento. Bueno, tenemos acá, abrimos filas, file, bueno, me carga el archivo como un arreglo, cada línea es un arreglo. Creo mi objeto de javascript, y comienzo a recorrer las filas hasta que sean igual a nulo. Aquí ejecuto, pues, el famoso heredot. Variable es igual a var, pos. Bueno, realmente todo esto es código javascript. Para, si hay alguien aquí amante de javascript, pues... Todo esto es código javascript. ¿Qué hace eso prácticamente? Me detecta el espacio, me parte la cadena, me corta el nombre que tengo en el archivo plano, y me comienza a recorrerlos todos. Si lo ejecuto en estos momentos, y acá, pues, simplemente lo que hace es hacerme el eco de lo que yo tenga como respuesta. Y me va poniendo el famoso R, que es una línea, un espacio. Eso se llama index2.js. Miremos el tiempo, prácticamente todavía está cargando. ¿Si lo ven? No es bueno. Créanme que todavía está cargando. ¿Qué está pasando? Cada vez que hace un while, tiene que volver a parciar esa cadena y volver a escribirla. Esos parcios, o sea, siempre la entrada del código javascript es pesado. Traten de no hacerlo. Traten de mandarle todo el bloque de una, y va a ser mucho más óptimo. Bien. Ahora miremos lo de una también con PHP. Bueno, todavía está cargando, pero créanme que cargó más rápido. Para los que no me creyeron, escutemos acá rápidamente un benchmark de eso. Primero vamos a ejecutar el tiempo del código que tiene javascript, ¿vale? Y lo vamos a mirar. Ok, denme un segundo. Le vamos a mandar 100 peticiones. El ab es un comando que prácticamente siempre trae Apache. Y pues, para hacer benchmark es muy útil, así de manera rápida y like. Estamos ejecutando primero el que termina con JS, que es el que está ejecutando javascript en el lado del servidor con PHP. Por favor, seamos pacientes. Pero tanto no. Debía haberle dado un 10 nomás, ¿cierto? Para la próxima le damos 10. Igual cuando se ejecuta el PHP solo es mucho más rápido. Para este ejemplo. Para este ejemplo. Bueno, ya me lo terminó ejecutar. En estos momentos, ¿qué vemos? Para completar el test, duró 66.849 segundos. Eso es ejecutando javascript en el lado del servidor de la manera que no estaría bien. No sé por qué, pues. Lo que hemos dicho es de que se debe tratar de, en lo posible, hacer solamente una entrada. O sea, debería guardarse todo en una cadena y mandarla toda. Ahora ejecutémoslo con el que termina en PHP, a lo PHP nativo solamente. Otra vez la volví a embarrar. Etroja. Recuerda, entonces... T Recuerda, entonces... Botn Bueno, otra cosa mientras esperamos acá de nuevo pues si no conocían la parte de AB de Apache pues prácticamente lo traía Apache siempre y si ustedes son un poco asépticos con el tema de los benchmarks que en ciertos lugares pues para mirar que framework es más rápido que otro para mirar el performance de sus scripts deberían correrlo es muy fácil, solamente una línea y ya y esto no termina lo maté ahí malamente espérame, no se vio vamos a hacer 10 peticiones nomás ah ok en 10 peticiones ejecutando el que termina en PHP se demoró 9.92 ahora ejecutemos lo mismo con el que termina en JS 9.92 ejecutando PHP puro como lo vemos acá como lo vemos acá ejecutando esto se demoró 9.92 segundos haciendo 10 peticiones y el de Javascript por lo visto se demoró más porque no ha terminado y el de Javascript 45 segundos o sea en teoría es mucho más rápido el truco es mandar una sola secuencia de Javascript bien ahora vamos a mirar la forma correcta como se debería mandar para obtener un mejor performance y subir prácticamente en un 15-20% el rendimiento de PHP lo que tengo acá index 3 JS bueno miremos primero el index 3 PHP lo que yo hago acá es recorrer 999 veces un arreglo y agrego ese valor al arreglo y luego lo reduzco y prácticamente tomo los dos tiempos vamos a ejecutarlo solamente index 3 PHP 10 veces ok 10 veces ejecutando un script se me demoró 1.66 segundos ahora ejecutemos el que termina en JS que prácticamente hace lo mismo y el que termina en PHP pues prácticamente me lo hizo un poco me lo hizo en 0.191 segundos en estos tiempos así tan cortos no se da cuenta uno del rendimiento pero si lo mandamos en 100 peticiones quizás ok 100 peticiones en Javascript me las está tomando en 2.1 o sea 2 segundos y 190 milésimas de segundo ahora vamos a dar cuenta el que el el script 100% de PHP el anterior tomó 2.120 segundos este es PHP solo y se tomó 16 segundos el 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 de Javascript solamente se tomó 2.120 segundos este se tomó prácticamente casi 7 o 8 veces más solamente ejecutando unas líneas de unos arreglos si está claro prácticamente ahí mejoró demasiado el rendimiento miremos ahora otra parte pues no sé miremos algo como se haría una suma como se pasan valores de Javascript y como se ejecutan creamos nuestro objeto de Javascript instanciando la clase B8JS a mi a mi objeto JS pues le digo que voy a tener una variable que se llama A y es igual a 50 tengo una variable B que es igual a 2 y aquí comienzo mi script en Javascript esto es una sumatoria propia de Javascript bueno en cualquier lenguaje la sumatoria haría igual a php.a más php.b me debería dar 2 acá pues ya vemos otros métodos de la librería el tema de la excepción y ejecutemos la suma más o menos si está claro bueno antes de continuar Javascript pues debido a que Javascript está regido por un estándar que se llama ECMAScript es un lenguaje muy puro muy universal y siempre han tenido claro muy ciertos parámetros el problema de que no son que genera problemas incompatibilidades no es del motor de Javascript prácticamente eso viene de los navegadores o sea el motor de Javascript y el estándar es muy claro sino que hay navegadores que no soportan ciertas cosas no sé si ustedes recuerdan algo que se llama Visual Base Script o algo que generaba por allá en Internet Explorer entonces pues hay ciertas incompatibilidades pero el estándar de Javascript es claro y Javascript es un lenguaje muy universal bueno pasa miremos a algo que hay que tener en cuenta cuando ustedes quieren mejorar el performance de sus aplicaciones en PHP utilizando estas cosas pues en un eje en el ejemplo del arreglo por ejemplo valga la redundancia ¿Qué pasa? ¿Ustedes han escuchado algo que se llama PHPJS? es un proyecto de gente de Javascript que está pasando todas las librerías de PHP a JS pero pues también hay cosas que no está muy bien si uno puede evitarse leer recompilar prácticamente un archivo de muchas librerías de mucho script de Javascript por funciones que ya tiene previamente el estándar como por ejemplo la de Array Push de PHP eso se puede hacer no sé el arreglo uno le dice Push y ya le pasa uno de los valores en Javascript puro entonces si ustedes quieren si ustedes quieren tienen que mirar si las funciones que ustedes van a trabajar en Javascript previamente no están definidas en el estándar del motor que están trabajando hay algo que uno no debe abusar de PHPJS ¿Qué es PHPJS? PHPJS es un proyecto de Javascript de Javascript que lo que hace es pasarme todas las funciones de PHP a Javascript pero pues volvamos a un tema que ya Javascript tiene manera innata y a mí no se me hace que ni porque Javascript sea rápido se va a perder rendimiento por ejemplo la función Array Push de Javascript que esta gente hizo me tiene que compilar todas estas líneas de código en el motor de V8 bueno son 42 líneas de código 44 en el motor de V8 para agregarme un valor a un arreglo en la parte final esa función de Push en Javascript de manera innata ya la tiene o sea hay mucha redundancia de funciones que realmente no aplican pero pues de todas formas el recurso está muy bueno y debemos saber que existe hay un framework que se llama Harmony Framework ¿qué hace Harmony Framework? uno puede pasar en ese framework es un framework prácticamente 100% escrito en Javascript que uno puede pasar código PHP o prácticamente código PHP a código Javascript si nosotros tenemos código de emisión crítica yo no estoy de acuerdo en pasar toda una aplicación de PHP a Javascript solamente pues si ya detectamos cuál es el cuello de botella no pasemos toda la aplicación simplemente ajustemos ese pedazo de código cargar la extensión no tiene inconvenientes ni incompatibilidades si ustedes trajan con algún framework para nada es normal ustedes la cargan y simplemente ejecutan el código Javascript ¿qué me hace? Harmony Framework punto com ellos en su página principal tienen un ejemplo muy sencillo y muy bueno tenemos una clase animal con algún método un constructor y una clase gato que extiende de animal y acá pues aquí también podemos pegar nuestro código PHP y si le decimos PSP to Javascript prácticamente me viene a ejecutar el equivalente en Javascript ¿bien? o sea pues para algunas cosas sirve pero pues tampoco es más no me va a hacer todo el trabajo ese recurso es importante tenerlo pues si tiene alguna habilidad con Javascript y también ayuda a generar código de manera rápida este framework trabaja muy de la mano con PHPJS que fue el recurso que yo les nombré anteriormente entonces pues hay funciones que no vale la pena que las utilice de allí porque PHP Javascript las tiene manera innata en su core y es más rápido cargar algo directamente desde C a tratar de volver a compilarlo ¿bien? también antes de pasar un código de PHP a Javascript o pues las cosas que uno necesita optimizar los cuellos de botella donde hay mucha concurrencia de datos uno debe verificar que el código que uno está utilizando eso es un consejo muy personal que si sea el que esté optimizado que sea el mejor código para realizar esa tarea o sea si vemos que no sé tenemos variables o tenemos objetos de memoria que no están cargados pues podemos pasar el colector de basura de PHP pues para que me limpie esos objetos y de esa forma uno mira o sea yo diría que mi última opción es pasarlo a Javascript ese módulo pero pues si por PHP podemos hacerlo es lo más natural aunque no está mal uno combinar lenguajes cuando uno trabaja con C++ uno también ve que en proyectos con C++ hay mucho módulo en Assembler o sea eso es muy natural tener código de más de un lenguaje en el mismo proyecto pero pues es lo posible si lo hace muy bien en PHP no habría necesidad de llamar a Javascript que se cuando ustedes van a comenzar con este tema pues lo que les decía hace un rato el debug es complicado pues porque la extensión todavía está muy beta como se dan cuenta la 0.1.3 el debug pues habría que instalar la shell del motor y también como el debug del motor entonces pues son cosas que hay que trabajarlo más el debug no es tan fácil como hacer un console.gride y mirar en qué línea o si me ejecutó los que hacían por allá un alert eso ya no se hace entonces pues para que para que lo tengan en cuenta antes de hay mucha gente si uno se pone a leer los foros en internet hay gente que dice es que si combino PHP con Javascript eso va a ser la meca se va a dañar todo va a ser un revuelto muy complicado ¿quién va a administrar eso? no si ustedes son ordenados si su código está organizado si no va a haber Javascript por todo lado o sea no va a haber esa combinación perfecta porque pues son dos tecnologías líderes prácticamente la mayoría de servidores web el lenguaje por defecto que carga es PHP y obviamente pues Javascript es muy rápido vamos a tener un plus vamos a generar aplicaciones muy rápidas pero el tema es de que hagamos cosas ordenadas y para que nuestro grupo de trabajo ingeniero no estén ahí como mirando entre ilos mirando entre código como van a trabajar la fuente general del proyecto la fuente general del proyecto es esta esta es la página del proyecto ustedes pueden descargar allí el motor también aquí está citada la página del estándar de Javascript aquí también está en la última línea la documentación de V8JS que es la extensión con que hemos estado haciendo pruebas algo pues para que tengamos en cuenta si quieren ver más ejemplos los pueden ver en la página BlueSource aquí tenemos ejemplos de varias aquí tenemos ejemplos de todo PHP Javascript ejecutándose en el PHP tenemos Closures por ejemplo hay bastante hay bastante para revisar aunque a veces la documentación no es muy clara pero pues si uno es constante uno la entiende y lo saca adelante llamadas o sea prácticamente todo está en la documentación en internet hasta acá tenemos alguna pregunta no sé actualmente manejo y administro Moodle ahorita Moodle se actualizó a la versión 2.2.3 y pues con esto ya genera más que todo los Chrome o las tareas los Jobs me gustaría saber si con estos scripts podemos hacer las tareas o sea los Chrome que generalmente el PHP del Moodle toca hacerlo por activación manual bueno si son son Chrome que se consola cierto ok si realmente pues ustedes cargan la librería en PHP y ya ustedes pueden PHP y le dan la ruta si ustedes tienen su código que van a ejecutar en JavaScript él se lo va a entender recuerden que Apache solamente es un intérprete de lo que está ejecutándose en PHP igual lo puede ejecutar en consola y el resultado va a ser lo mismo o sea el motor desde que la extensión esté cargada va a ser mucho más rápido la ejecución de JavaScript pues no sé o sea yo pues lo que le entendí es de que usted realiza algunas tareas manuales pues sería generar como algo que me dispare esas tareas o sea pues a nivel general pues sería en los servidores donde tenga instalado el Apache donde se quiere que se ejecuten las tareas instalar la extensión y pues hacer la programación para que esto funcione o sea para en sí para PHP es transparente no sé no sé o sea quizás entendí no muy bien buenas me llamo John K. Dimas vengo de Barranquilla Universidad Ciudad Bolívar mira la pregunta es la siguiente como desarrollador me toca hacer validaciones del lado de JavaScript del lado cliente y del lado del servidor con PHP como desarrollador me toca hacer validaciones del lado de JavaScript y lado de PHP para hacer una doble validación porque por JavaScript pueden fácilmente hacer ingreso de código y todo con esto que me están mostrando pregunto solamente hago una validación del lado del servidor y no necesito hacer eso o el nivel de seguridad de esto que tanto es por favor con esto no estamos sacando el JavaScript del lado del cliente ustedes deberían por seguridad uno siempre debe hacer las validaciones en el cliente y también en el lado del servidor no sé con la librería que utilicen jQuery y la que sea en el cliente en el servidor ustedes también deben hacer sus validaciones de la data que le están ingresando lo que nosotros hacemos o lo prácticamente volviendo a un caso real el ejemplo si nosotros queremos hacer un cálculo matemático por unas variables que lleguen y son muchos cálculos matemáticos muchas personas haciendo ese cálculo matemático de manera concurrente a la vez esas variables lo ideal es que en el browser valide que sean las variables y sea el tipo sea lo que yo estoy esperando en el servidor cuando lleguen yo también debo validar que lo que me está entrando sea lo que yo espero y luego la solución ideal o posible que usted le pasara esos cálculos a Javascript pero en el servidor o sea no queremos esto se ejecuta allá en el servidor o sea usted sigue haciendo sus validaciones con jQuery dinormal en su cliente o sea esto es totalmente independiente ¿bien? Buenas tardes pues mi pregunta sería más de manera conceptual digamos ¿por qué o usted ¿por qué no trabajar todo con Node.js ¿cierto? o sea ¿por qué trabajar con PHP o por qué no trabajar todo con usted ¿qué diferencia habría o habría alguna ventaja hacerlo con PHP o Bueno pues nos pregunta ¿por qué hacer parte con PHP y parte con Javascript y no todo con Node.js que es 100% Javascript ¿cierto? Pues en mi caso PHP es la lengua que yo mejor manejo y pues no sé quizás poner uno a aprender otro lenguaje hay una curva de aprendizaje interesante si ya tenemos una aplicación hecha esto quizás también aplica mucho por aplicaciones que ya tenemos en producción y que tenemos cuello de botella identificado si tenemos un cuello de botella tenemos una aplicación que tiene que hacer muchos cálculos matemáticos si tiene que hacer ciertos temas matemáticos ariméticos y lo tenemos identificado esos cálculos que ahí es donde se demora mucho la aplicación esta podría ser una buena alternativa ya eso depende es como un tema de religión ¿por qué ser católico? si me explico o sea eso ya es un gusto muy personal y pues ahí podríamos entrar en una conversación sin fin por acá creo que teníamos preguntas bueno mi pregunta va más enfocada digamos como a la parte técnica o sea digamos al tener JavaScript del lado de PHP lo que veo es que digamos ejecutamos un script como tal si yo por ejemplo o sea ¿cuál es la compatibilidad que hay por ejemplo objetos de JavaScript a algo de PHP por ejemplo yo digo o sea solo eso sirve para procesamiento de texto o por ejemplo yo quiero devolver como ejecución de mi script quiero devolver un objeto de PHP de JavaScript por ejemplo quiero devolver un JSON ¿cuál es esa o sea cuál es esa compatibilidad o sea hay como un paso de JavaScript a PHP para yo saber qué es lo que me está retornando o sea esa función que dice execute script ¿cómo hago en PHP para leer y decir ah bueno o sea esto es un objeto de PHP o algo así esa es la pregunta bueno el método execute script prácticamente lo que me hace es una cadena de JavaScript la que venga un script de JavaScript me lo ejecuta y me da una respuesta hasta ahí creo que hemos entendido todos la pregunta del compañero es que ¿cómo cojo esa data? efectivamente la puedo parsear en JSON que es un formato muy universal JavaScript tiene funciones casi propias no recuerdo muy bien para parsear esos datos yo puedo coger ese dato en una variable y comenzar a trabajarlo a partir de él si es posible como lo vimos acá yo puedo pasarle variables a PHP de PHP a JavaScript y puedo obtener mi resultado de JavaScript pidiendo lo que tú me dices al revés o sea al revés en respuesta ¿bien? o sea si se puede hacer y pues hay otro método de la librería B8JS que es extensions ese método lo que me permite es cargar como librería de JavaScript para no mandarle todo el get file content y ejecutarlo si me explico si no ya son como extensiones que uno va cargando en memoria y cuando las necesite ya me las ejecuta ¿bien? tenemos por aquí otra pregunta bueno en el caso que yo ya tenga un un cuello de botella identificado entonces por ejemplo un algoritmo matemático yo también puedo por ejemplo programarlo en otro lenguaje como C y el binario ejecutarlo desde PHP con la función exec en ese caso decir ¿tú qué opinas? ¿de pronto hay más rendimiento o cuáles son las ventajas que tiene este método? bueno lo que nos pregunta el compañero es podemos crear una extensión prácticamente para PHP que me haga un cálculo matemático en C y la cargamos en PHP y el rendimiento cuando nosotros creamos extensiones en C para PHP el rendimiento es mucho mejor que ejecutar JavaScript desde PHP de esta manera o sea pues porque estamos en una capa más baja y ese más más va a ser mucho más rápido pero pues quizás normalmente ¿qué pasa? que la mano de obra del desarrollador en C es mucho más costosa y es mucho más demorado hacer una extensión en C no sé cuántos de aquí han hecho extensiones en C pero pues yo sé que muchos de aquí han hecho un un hola mundo desde JavaScript un print en JavaScript ¿ves? si nosotros podemos obtener casi ese mismo rendimiento desde JavaScript de esta manera para que pues bajamos a algo más que es de más calibre es de más trabajo sin embargo pues si se va a obtener más rendimiento si se genera una extensión desde C para PHP ¿bien? ¿tenemos alguna otra pregunta? no sé ¿no más preguntas? Buenas ¿aló? ¿aló? Buenas tardes yo le quería preguntar sobre digamos yo he visto que Python que en el caso de celulares se está usando mucho si uno quiere optimizar código Python uno puede hacer una especie de llamada módulos nativos ¿no? una interfaz a módulos nativos precompilados ¿no podría hacer una solución digamos para en vez de usar JavaScript usar solo PHP o eso ya existe y no funciona? yo no conozco mucho PHP pero Python tiene esa manera de trabajar gracias pues yo tampoco a diferencia suya yo no conozco mucho Python pero pues PHP tiene algunas librerías que me ayudan en muchas cosas a nivel de rendimiento de los dos lenguajes con esto con las ayudas los aceleradores de caché no sé los gestores de caché como APC uno obtiene un yo hice unos benchmarks muy a lo personal con Python Ruby y PHP y utilizando APC y JavaScript en el lado del servidor y está muy a la par y en algunos pues PHP les gana de esta manera repito es un comentario muy a lo personal y en mi máquina pues los corrí pero pues no eso es como lo de los módulos uno puede hacer módulos en PHP que van a estar disponibles pero cuando estamos hablando enfocando la charla es un poco más al rendimiento bien y pues JavaScript cuando hablamos de JavaScript en el servidor es rendimiento generalmente es eso no sé ¿alguna otra pregunta? espérate listo bueno mil gracias a todos espero que dime ah ok ya los vemos aquí en la esquina mi twitter es arroba vladimir ávila con w o cualquier cosa a la cuenta de arroba php colombia y pues varios amigos y yo también estamos contestando en esa cuenta cualquier tipo de inquietud en el tema pues estamos abiertos a respuestas un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.